Slack AI, la plataforma que resume los correos sin leer para no perder el tiempo. Slack es un programa de mensajería instantánea y dio a conocer al público Slack AI, que consiste en un conjunto de características avanzadas basadas en inteligencia artificial, que está diseñado para optimizar las tareas cotidianas dentro de su plataforma, ofreciendo soluciones innovadoras a problemas comunes de gestión de información. Mediante la generación de resúmenes automáticos de los hilos y publicaciones en los canales, Slack AI ofrece la posibilidad de mantenerse al día sin tener que invertir tiempo, y revisar manualmente todas las conversaciones pasadas.